Hola, buenas tardes, bienvenidos a otro programa de Cocineros Uruguayos, bienvenida. Hola, Pabla Estela, de nuevo, un placer tenerte acá. Muchas gracias. Hoy tenemos un programa muy especial, vamos a tener a Débora Rodríguez, nuestra atleta uruguaya, nuestra velocista. ¿Se dice velocista, Débora? No, no está, ya va a venir, ya nos va a contar. Velocista. También vamos a tener a Simón Ezeija hablando de registros acallicos, que es lo que sabe perfectamente hacer. Es una de las cosas, porque es una persona que sabe de todo. Y también vamos a tener una receta. Sí, hoy vamos a hacer una tarta rústica de manzanas y arándanos, con algunas variaciones y posibilidades para comer cositas frescas. ¡Qué rico! ¿Y qué la hace rústica? Y es un poco la forma, ¿no? No nos detallamos tanto en el armado, si no le ponemos azúcar por encima. La vas a ver en la forma, que no es esa tarta perfectita, pero es esa tarta riquísima. A ver, vamos a verla. ¡Dale, dale! A ver cómo es la forma. ¡Mirá! ¡Qué rica! Mirá, tentadora, súper tentadora. Este tipo de tartas... A ver, a ver de nuevo. Este es el tipo de tartas que a mí me gustan. Que no es extremadamente dulce, la podés acompañar con un cafecito, o si querés de postre le ponés un poquito de crema y la servís. Tibia, por ejemplo, se me está ocurriendo ahora. Tibia con un helado, con una bucha de helado también, ¿no? Ahí está. ¿Qué opinan, chiquilines? Espectacular, claro. ¡Qué rico! Bueno, les quiero contar que todos los productos que usamos en Cocineros Uruguayos son de Country Fruit, empresa proveedora de fruta, verduras y hortalizas, entre otros productos. Realizan entregas a domicilio de lunes a sábados. Bueno, en fin, llamalos para abastecerte de fruta en tu comercio. Contactalos por el teléfono 097-434-147 o visita su página web countryfruit.uy. Mirá las manzanas y los arándanos que tenemos. Y veo limón también. También, le ponemos un poquito de regladura para el que le guste. Ahí es opcional. Siempre eso hace que le dé un toque, ¿no? Te realza los sabores. Hay cosas que están buenas de poner en las tortas. En las masas, un poquito de sal, porque te realza los sabores. Sí, 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 siempre. No lo notás, no notás salado, pero el sabor de la tarta, de la masa te va a cambiar. Y una ralladura de limón, a gusto, a quien le guste. Vamos a contarles a los televidentes la receta. Dale, buenísimo. Esta tarta de peras o manzanas es opcional y arándanos. Tenemos cuatro manzanas verdes, la ralladura de un limón, tres cucharadas de azúcar, 125 gramos de manteca, 125 de azúcar, un huevo, 185 gramos de harina, una cucharadita de polvo de hornear, 150 gramos de arándanos, azúcar para espolvorear y un poquito de crema para acompañar. Qué bueno. Bueno, nos vamos a la tanda y ya volvemos, arrancamos con esta receta riquísima. Ya venimos. ¡Gracias!